Bueno, acá estamos, convocamos fotógrafos de misiones, queríamos que sean fotógrafos misioneros, estamos en el marco del Día del Animal haciendo esta actividad. Son cinco fotógrafos los que están exponiendo en este momento, Lourdes Rodríguez, Jonathan Olovesky, Juan Ignacio Guiliani, Natalia Guerrero y bueno, acá tenemos el fantástico Sergio Moya, que es nuestra estrellita. Sí, ¿cómo es? Desmerecer el trabajo de los colegas. Sergio, la verdad que está haciendo un trabajo increíble desde el interior, así que, bueno, totalmente agradecida a los cinco. Estamos haciendo, bueno, esta muestra, esta exposición en las oficinas de la Dirección de Eventos y Programas Especiales del Gobierno de la provincia y quisimos abrir un poquito las puertas a lo que es las dependencias, donde estamos trabajando, para acercar un poco a la gente a lo que es nuestro hábitat. Y por ahí lo quisimos hacer un poquito en el marco del Día del Animal también para generar un poquito de conciencia, acercar un poco a la gente al hecho de la importancia y de la urgencia del factor ambiental, del cuidado. Sí, por ejemplo, tenemos una parte de la muestra que es Micromundos también, que es lo que nos logramos ver, es la parte de insectos, ¿no? Siempre decimos, bueno, por ahí los animales, el perrito al gatito que está en la casa, no, en Misiones hay vasta variedad que hay que cuidar, bueno, que es de suma importancia. Bueno, y queremos que nos cuentes más o menos hasta cuándo va a estar esta muestra, los horarios en los que se puede visitar. Bueno, nosotros iniciamos esta muestra hoy, lunes 29, vamos a estar por la mañana a partir de las 8 de la mañana hasta el mediodía, sí, de 12 y media aproximadamente, y por la tarde de 5 a 8 de la noche. Entonces por ahí también pueden acercarse, es una muestra abierta al público, así que quien sea que esté, Bolívar 1730, en las dependencias de la dirección de programas y eventos especiales, los esperamos con un cafecito, acá para disfrutar un poco de lo que es el arte, ¿no?, y de nuestros animales autóctonos. Lo que son realmente muchos de estos animales que a veces no es posible verlos en nuestra fauna, comúnmente, pero sí verlos en estas fotografías es fantástico. Sí, sí, exactamente, y aparte el trabajo, ¿no?, de los fotógrafos del arte nos muestran un mundo que tal vez no estamos... y se toma, ¿viste?, el trabajo porque estamos llenos, estamos rodeados de la naturaleza, lo puedo observar, pero así en el día a día, no. Bueno, es poquito acercar esto a la ciudad de Posadas, me parece fantástico. Bueno, excelente. Bueno, queda hecha la invitación entonces para que se acerquen hasta aquí y poder disfrutar de esta fotografía. Y vamos a estar hasta el día 3 de mayo, que es viernes, hacemos el día 3 de mayo, 7 y media de la tarde, el cierre de la muestra. Otra vez una pequeña reunióncita acá, un cierre, ¿viste?, en honor a los fotógrafos, en agradecimiento a todos. Así que, bueno, los esperamos hasta el día de viernes 3 de mayo, se pueden acercar.